Bailoteo muy intenso, esto es para bailar si no puedes tirar la toalla Bailoteo muy intenso, el ambiente está a fuego, ahora claro no lo aprendí pasar Bailoteo muy intenso, si tenés la fuego, que no quiero que griten agua Bailoteo muy intenso, after party, fama El que te pone medio exótico, quedándome con el canto lo pongo electrónico Baila medio raro, su flow es estrobótico, cree que es un karaoke y ella agarra el micrófono Ella dice que juega bolita y hoyo, si yo la tranco en la esquina le como todo el bolo Pégate pa'ca pa' que no griten pa'l medio, si no puedes quítate que esto es en serio Yo takeover y yo dándote game over, tu mueve ese booty, yo bailando electro buggy a los chaggy cooing A los chaggy cooing Bailoteo muy intenso, esto es para bailar si no puedes tirar la toalla Bailoteo muy intenso, el ambiente está a fuego, ya claro no lo aprendí pasar Bailoteo muy intenso, si tenés la fuego, que no quiero que griten agua Bailoteo muy intenso, after party, fama El que me ciega lo lento, su forma de bailar, hipnotiza su forma de caminar, de pediar Si bailamos en la pista no quiero parar, es que tengo más que tú, te lo voy a demostrar No me gusta el coro, solo me gusta chastear, tripiar guayar, sudar, darte por detrás Si me pego no te asustes que no vengo en embuste, solo vine a bailarte baby pa'ca Bailoteo muy intenso, trépate en la falda que se vea la nalgota Mientras tú te tocas yo te beso en la boca, tequila me explota La nota se aloca, la mujer es bien suerte, payaqueo lo provoca Payaqueo lo provoca, trépate en la falda, payaqueo lo provoca La esquila me explota, la nota se aloca, la nota, la nota, la nota, la nota, se aloca Y aunque yo lo provoca, la nota, se aloca, la nota, la nota, repate en la falda Payaqueo, 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 paya Yes, yes, así mismo así es, me encanta la manera como libera el ser estrés La arriba pa' abajo, de afuera pa' adentro, mami me enloquece cuando me para el celular Yes, yes, hay chulita de ahumbre, llama a tus amigas, vamos aquí a espumar Creepy Creepy Rumorio, hey Give me, give me, así es que Creepy Creepy Rumorio, hey Llama a tus amigas, llam, llama a tus amigas, vamos al Creepy Creepy Rumorio, hey Llama a tus amigas, llam, llam, llama a tus amigas, voy a bailar Bailoteo intenso, esto es pa' bailar, si no puedes tirarla tu valla Ella aquí, Wiltenso, el ambiente está a fuego, a la cara uno la aprendí para pasar Baila de hoy tenso, si te deja fuego, que no quiero que griten agua. Bella que hoy tenso, bellaquea, bellaquea. Mira mami, ya el party se acabó. Sabes que él hace party en mi casa, los micamos. Llama a tus amigas que hay tres cuartos. Vamos ahí a castiga la récord. Ando con Villa el que seguía, Villa el rey del Don Cuba, mi casa activó el party. Y le yo tampoco, ya tu sabes, todo el mundo haciendo revolución. Para el bellaqueo. Indesponsable. Castiga la IN. Vamos allá. Vamos allá.